Las aulas de FUDEN se han convertido durante las vacaciones escolares por Navidad en punto de encuentro de las enfermeras y las personas con diabetes. Ha sido posible gracias al campamento urbano que ha organizado la Asociación Diabetes Madrid en colaboración con la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería. Niños y niñas a partir de 5 hasta los 12 años disfrutaron de talleres y juegos con los que también aprendieron más sobre esta enfermedad y su autocuidado. Cuando está abajo le dan pastillas o zumo, por la noche cuando pita la bomba se levantan, le dicen cuánto hay que pincharse. Pues me siento como si estoy muy cansado y quiero dormir y no tengo tanta energía, no quiero ver nada de dibujos. Además de estos talleres, los alumnos que han participado en el campamento han ejercido como enfermeras y enfermeros con trabajos de reanimación, evacuación y resolución de situaciones de emergencia en equipo. No faltó tiempo para pasar por Frecuencia Enfermera Radio y FUDEN TV, donde los pequeños protagonizaron podcast, ofrecieron el espacio del tiempo, fueron masterchefs y presentaron esta misma noticia. Las vacaciones de Navidad este año las hemos pasado de otra manera. Hemos montado un campamento en las aulas de FUDEN para niños y niñas diabéticos con monitores y enfermeras que nos han enseñado a autocuidarnos. Ha sido una iniciativa de FUDEN y la Asociación Diabetes de Madrid. Este ha sido el inicio de un programa de actividades diseñado para el año que ahora llega, el 2021. Gracias.